Fuimos con una idea, con una idea que a nosotros nos gustaba. Siempre nos contaban que todos los años ganaban administradores, ingenieros. Con todos los pasos que nos hicieron hacer, el método Canvas, el mapa de empatía, nos ayudó a bajar la idea y a concretarla, a hacerla algo real. Me gustó todas las fases que tuvo el concurso, la comunicación que hubo entre la gente que organizaba y nosotros. Si no hubiésemos recibido el apoyo necesario, no hubiésemos podido concretarla. ¡Gracias!